Pérez Celedón tendrá 255 juntas de sectoras de votos en las elecciones presidenciales del 6 de febrero próximo. Por esa razón, desde el año pasado, el personal del Tribunal Supremo de Elecciones, destacado en el Cantón, se encuentra brindando capacitación y juramentando a las personas que forman parte de cada una de estas juntas. Como parte del proceso, ya prácticamente están capacitados los 510 auxiliares electorales, que contrata el mismo tribunal que corresponde a dos personas por cada mesa. También se trabaja con las personas que asignan los partidos políticos para estas juntas. En total, se inscribieron 733 personas, de las cuales casi un 80% ya fue capacitada y juramentada. Bueno, nosotros llegamos aquí a finales del mes de noviembre. Ahí comenzamos primero con lo que fue la capacitación y acreditación de las personas de la Junta Cantonal. Luego ya vino el proceso de lo que fue la capacitación de auxiliares electorales. Y el 6 de diciembre se dio la acreditación de lo que era la integración, más bien, de lo que eran los integrantes de juntas de sectoras de votos. De ahí para acá comenzamos con lo que fue la juramentación, capacitación y juramentación de estas personas. Y todavía estamos en eso, hasta el 20 de este mes, ya hasta el 22 de este mes terminamos con este proceso de capacitación. En esta oportunidad de los 25 partidos que luchan por llegar a la presidencia, solo 3 se inscribieron personas para las juntas. Se trata de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República. Aunque no es obligatorio, lo consideran importante en el tribunal. Por parte de los integrantes de junta, tenemos un total de 733 personas. Ahí estamos hablando de los partidos que propusieron, ¿verdad? El total de los partidos que propusieron. Hasta el momento llevamos como un 72% de personas capacitadas y juramentadas. Por parte de los auxiliares electorales, estamos hablando que son 510 personas. Y ya tenemos un 98% de las personas. También los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recibieron ya las tulas y fueron entregadas a las personas responsables para que se usen en el día de las elecciones.